Es como la vara de... Vivo y al que quiera venir Mi presencia inunda mares y rincones No llegará hasta ti Llegarás trajinetes y mueve montañas Jehová, yo soy quien defiende tu causa Porque es mi causa Confía en mí La raya es la zona El pecado y la humanidad Sobre ti se suelta al bien Se quiere su mentira Mi poder no se agota Pasé en galaxias, todo lo toca Mira si hay muro que me contiene Yo defiendo tu causa contra el enemigo Y al que quiera venir Mi presencia inunda mares y rincones No llegará hasta ti Llegarás trajinetes y mueve montañas Jehová, yo soy quien defiende tu causa Porque es mi causa Comienz en mí Con fin en mí Tírate arriba Declara mi nombre En él es solo tu identidad Grita bien fuerte Que todo se escuche Con mi mano te puede librar El mar profundo no podrá contigo El desierto no podrá contigo Las las pides no podrán contigo Por ti peleo yo Y no podrán conmigo Yo defiendo tu causa porque es mi causa Yo defiendo tu causa porque es mi causa Yo defiendo tu causa contra el enemigo Y al que quiera venir Mi presencia inunda mares y rincones No llegarán hasta ti Llenarás trajinetes y mueve montañas Jehová yo soy quien defiende tu causa porque es mi causa Confía en mi Yo defiendo tu causa contra el enemigo Y al que quiera venir Mi presencia inunda mares y rincones No llegarán hasta ti No llegarán hasta ti Llenarás trajinetes y mueve montañas Jehová yo soy quien defiende tu causa porque es mi causa Confía en mi Confía en mi Quien defiende tu causa porque es mi causa Confía en mi ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!